ok amigos bienvenidos una vez más al vídeo de el catracha ping me compré uno de estos de 30 dólares 750 millones winner circle número 25 y también me compré vamos a ver 6 666 de la lotería million dollar lottery me compré los últimos 6 que habían en el paquete vamos a ver si le pegamos a un buen premio ahí está ok me compré los últimos 6 y el último de este vamos a empezar con el número 20 vamos a ver que a ver la vamos ok board saro en de ser ok no está el chancho no está el chancho cactus sunset en cover bag cactus cover bag sunset también aquí está aquí también wow pinta bien eh pinta bien este ticket ahorita pinta pinta muy bien sunset aquí bunch of sunset y bunch of cover bag ok vamos a darle aquí cherries gym and corn and acorn ok acorn right here jim 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 and corn yeah baby dos veces wow pinta bien pinta bien pinta bien por sport 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 moon ray moon rise and road runner oh aquí está esta ok hay que me saliera esta para alivianarme oh ya salió la cherries aquí está ok windmill cardinals cardinals and spears yeah baby ya gané baby ya gané baby yeah baby cardinals and windmill windmill cardinal too ok ok next three jackrabbit batbunny 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 bicicleta and rattlesnake 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 chobobbunny chobobbunny no 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 jackrabbit ok jackrabbit aquí rattlesnake raro snake no está ni bicycle ok piñata te reventaron la ñata herschel en hen yeah baby hen aquí está hen for the wind herschel Y piñata Herschel Y piñata Aquí está la gallina No tengo la piñata Ok Cowboy Armadillo y Pecan Tree Pecan Tree Pecan Tree No No Cowboy Vaquero Ni Kuzuko Aquí está el Kuzuko Armadillo Ok, ok Último tres Zapatos Nada Mr. Lizard Naranjas y limones No Mr. Lizard Oh sí, aquí está Vamos Blue Bonnet No, hoy es Rick Ok Not enough Ok Ok, vamos a ver cuánto me sale aquí 10 dólares Más 10 dólares Son 20 dólares ganado Pero lo vamos a comprobar Porque Peligroso Son más Ya sabes Ya sabes cómo está esto Vamos a escanearlo bien con la aplicación de la lotería de Texas Vamos a ver que a ver la vamos y no la vemos a nada vamos 20 dólares 20 dólares Ya baby Empecé bien Ok Hoy vamos a raspar El número 22 No, el número 21 Gané en el 20 Vamos a ver si hay back to back Oh, se me olvida raspar esto siempre Bonos para 200 Dos para 100 Nada Ok Piñata, carro Y armadillo Piñata, carro y armadillo Aquí está el carro y la piñata Y el cuzuco Piñata, carro y armadillo Cuzuco Aquí está Carrito Ok Como que pinta bien también Igualito al otro Fútbol Sport En Modern Festo En Molcajete Fútbol Sport Aquí está Sport En Molcajete Ok Me salieron los 13 Desierto En Oil rig Oil rig Gallina Y desierto Aquí está el desierto No tengo la gallina La gallina La gallina de los huevos de oro Cardinal Saddle And Cherries Cardinal Saddle And Cherries Cardinal Saddle And Cherries Ok Solo Cherries Acá arriba On tap No Cardinals No Ok Chili Pepper Los Chiles Los Chiles Roadrunner Y Peacock Country Los Chiles Rellenos Aquí Están Ok Roadrunner También Aquí Está El Correcamino Quick Quick Ok Correcamino Quick Quick Aquí Está Newspaper Batman En Blue Bonnet Newspaper Batman And Blue Bonnet Newspaper Bat And Blue Bonnet Ok No Blue Bonnet Cover Con Butterfly Mariposa Mariposa Bag And Butterfly No No Está No Está Ok Corn Corn Oh La Mariposa ¿No Está Butterfly? Oh La Con ¿Dónde Está Mi Cover Bag Ok Mockingbird Cowboy And Fire Fire Mockingbird And Cowboy Fire Mockingbird And Cowboy Ok Nada Naranjas Y Limones Vamos a ver Si Gané Algo Vamos a Escanearlo Por si se me pasó Un símbolo Nada Winner Primer Fallado Okidoki Hoy vamos a Raspar El Número Veinticinco Es el Último Del Paquete Que Quedaba Y Me Lo Traje De Este Winner Circo Vamos a Ver Que A ver La Vamos Dos Figuras Iguales Para Los Bonos Vamos But No But Vamos A Yeah Yeah Baby Nada Ok Primer Chat Fallido Vamos Que Al Veintiséis Veinticuatro Treinta Y Ocho Eight Thirty And Fourteen Let's Go Let's See What We Have Ok Siete One Off Fifty One 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 Forty Three Eighteen Thirty One Tengo Thirty One Off Number Three Thirty Four Come on Ten Ten Time Come on Ten Time Diecisiete Come on Ten Time Forty One Catorce Al revés Thirteen Ah One Off Sixteen Two Off Forty Five Tengo Una Twenty One Cuarenta Y siete Doble Cuatro Nueve Double Two Come on Ten Time Forty Six Cuarenta Treinta Y nueve Treinta Y ocho Once Una Treinta Y dos Y Treinta Y nueve Me robaron Aquí me robaron Me robaron Me robaron Valió que eso Valió que eso Vamos a ver Narawin Ok Otro ticket Fallido Vamos a raspar El número Veintidós Dos para bonos Dos para doscientos Boom Boom Nada Dos para cien Nada Este es el número Veintidós Solo gané en el veinte Perdí en el veintiuno Piñata Chili Pepper And Rattles Snake Piñata Chili Pepper And Rattles Snake Chili Pepper Piñata Chili Pepper And Rattles Snake Ah Otra vez Doble Este Como que voy a ganar No Longstar Tres veces me salió el sunset Voy a ganar Cherries Ok Strawberry Fútbol Fútbol Guitarra Guitar Strawberry En Fútbol Fútbol Americano No Strawberry No Guitarra Solo una vez Bad Horse Y Cactus Bad Horse En Cactus Bad Horse En Cactus Bad Horse No Caballo No Cactus B Si Cactus Solo No caballo Windmill Cover Bagon En Chancho En Bord Cover Bagon Windmill Dos veces Cover Bagon Windmill En Bord No Bord Chancho Coche Cochino Como le llemen Coche Choose People Choose Cowboy Hat And Kern Kern Cowboy Hat And People Choose Kern Aquí Está No Sombrero No People Choose Armadillo Kuzuko Pues Newspaper Y Roadrunner Armadillo Newspaper Y Roadrunner Armadillo Newspaper Aquí Aquí están Seguidos Vamos Dame La pelota Fútbol Fútbol Soccer Ok Wheel 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 Lizard Oil Rig Lizard Oil Rig Wheel Wheel Ok Last Last Three Chat Cardinal Pecan Tree En Fire Último Tres Chances Fire Arbol Y Cardinals Ok Naranjas Y Limones Otro ticket Perdedor Wow Ya voy perdiendo En tres tickets Seguido Como que no pinta Bien la cosita Narawin Ok Vamos Con el número Veintitrés Vamos 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 Green cone Dos para cien Dos para doscientos Oh man Solo ayer me salieron Herradura Shakey Shakey Moonrise Herradura Horseshoe Moonrise Shakey Shakey Maracas En Herradura 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 Ya no es dura Herradura Ya no es dura Ok Herradura Fútbol Soccer Balón de Fútbol Soccer Y Pick and Tree Ok Aquí están Pajarraco Pajarito Three little birds No agarro copyright Es un poquito Nomás Ship Barco Mazorca Y Bluebonnet Ship Barco Mazorca Y Bluebonnet Ninguno de los tres Ninguno de los tres Pinta mal esto Pinta mal Cardinal Windmill Y Zapato Cardinal Zapato Nada Pinta mal Pinta mal Pero Voy a ganar Gema Fresa Y Espuela Gema Fresa Y Espuela Race car Oil rig Y Molcajete Runer Correcamino Longstar Y Armadillo Correcamino Quick Quick Longstar Y Kuzuko La Correcamino Pinta bien Pinta bien Vaquero Pelota Y Leather Vaquero Pelota Y Leather Nada Purotism Desierto Chile Y Cherries Desierto Chile Y Cherries Cherries Desierto Nada Ok Otro Otro Ticket Perdido Ya van Tres En Línea Tres En A 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 Solo Solo gané Solo gané en el 20 Ya voy en el Número 24 24 Dos Dos para 100 Dos para 200 No existe Solo ayer Ok Periódico Cherries y Mazorca Periódico Cherries y Mazorca Acabo de llegar de trabajar amigo Me pegué una buena chingiza como dicen Cherries A Hoy solo trabajé 10 horas Me fue bien a Hoy Solo 10 horas Trabajé Ha estado trabajando 13 14 horas Como uno me preguntó que Dijo uno Este Este Tipo como que no trabaja Solo subiendo videos Pero Pasé una semana sin subir videos Porque pues Salía demasiado tarde Sin ganas de pasar a la tienda Ni nada A hoy ya estoy saliendo un poquito más Temprano 10 horas Ya es un poco menos Yo si trabajo Ok Butterfly Strawberry And Peacontree Ya me hice Bolas Ya me perdí No sé Ni cual estoy buscando Por estar hablando O será que Es que no están No 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 están Es No Ninguno De los tres Oh Pero aquí está la mazorca Ok Ratter Snake Cowboy Cowboy And Long Star No Este ticket Como que no tiene nada Desierto Desierto Carro Y Cardinal Fire Fire Jackrabbit In Moonrise Fire Fire Jackrabbit No está No está la luna Vaquero Sunset Y Spear Vaquero Sunset Y Spear Sunset Vaquero Sunset Y Spear Guitarra Kuzuko Y Horseshoe Herradura Herradura Oh my god No Guitarra Kuzuko Guitarra Kuzuko Herradura Pelota Zapatos Y Molino Pelota Zapatos Pelota Zapatos Y Winner Nada Pinta Perdedor Murciélago Llanta Y Barco Otro Perdedor Mucha Wow Solo gané Veinte En el número Veinte Gané Veinte Ya llevo Cinco Tickets Perdidos En línea Bueno Me toca Me toca Me toca Nada Eliezer Correcaminos Y serpiente Raro Snake Aquí está A ver Sorprende Me ticket Veinticinco Luna Maracas Y periódico Oh Ya gané Aquí está Primero ganado Ajá Ok Ya Me mejoran los nervios Yo pegué Me voy a ir en blanco Después de eso Ok Ok Luna Shakey Shakey Maracas Moonrise Y Newspaper Ok Hoyerrick Guitar En Blue Bonnet Hoyerrick Guitar En Blue Bonnet Butterfly Windmill En Mackinball Uh Pinta bien Va pintando bien Ya va dando punto Ajá Miren Vamos 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 Please help me Help me Hand Hand Desierto Y Cover Bag Hand Desierto Y Cover Bag Ok Gallina Desierto Y Carreta De Vaquero Esa gallina No me salió En ningún ticket Casi Hurst Wheel And Fire Hurst Wheel And Fire Hurst Wheel And Fire Race Car Race Car Pecan Tree And Bicycle Oh Pecan Tree Another winner Race Car En Bicycle Vamos Bat Come on Bat Fresa Jackrabbit En Molcajete Otro winner Another winner Yeah Jackrabbit Strawberry Jackrabbit Yeah Otro winner Yes $30 winner Bicycle Pecan Tree Ok Last three shots Sport De San Antonio For a winner For the win For the win $20 more Dollar winner Yes baby Sport Ok Ok One more Piñata Te reventaron la ñata Piñata Sport win Yeah baby I love you dad I love that I love it Piñata Te reventaron la ñata Ok Vamos a ver Cowboy hat Yes Para ganar Para ganar Estoy muy alegre Me salvó la sección Este Yeah baby Ok Vamos a ver Si me salen 100 Nah 200 Nah Ok Vamos a ver Que a ver la vamos Aquí gané 50 Y Vamos a ver Cuanto me sale Aquí 10 60 Más 10 70 Más 10 80 Más 10 90 Más 10 100 100 Varos Uh Me salvé Gracias Lord Gracias Dios Gracias Dios Ok Ticket número 25 Me salvó el ticket Número 25 Mucha Miren mucha Me salvó el número 25 Y En el 20 En el ticket Número 20 Que ya lo raspé Fue el primerito Me salieron Otro 20 Son 120 Y a hoy Que pasé Que venía del trabajo Me compré Este Ya lo había raspado Lo compré allá En la troca Donde veníamos De trabajar Era el número 3 Me salieron 100 Varos También So Me fue bien Gracias a Dios Este lo raspé allá En el trabajo Otro 100 Son 220 Ok Dios los bendiga Cuídense Manténganse sanos Manténganse a salvo De todo Y Dios los bendiga Y hasta un nuevo video Suscríbanse al canal El Catrachapin Bendiciones amigos Se les quiere Sigamos creciendo juntos Suscríbanse Por favor Peace out.